perfecto entonces aquí puedes ver cómo se ve el campo de tipo fecha si haces clic aquí tienes que hacer clic aquí en el icono y te muestra este 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 componente o puedes escribir aquí directamente verdad y otra forma es poniéndole al date picker poniéndole native false entonces de esa manera es ahora otro tipo de componente ves ya no puedes escribir directamente sino que tienes que seleccionar tú mismo aquí la fecha y bueno eso ya lo puedes cambiar tú aquí viendo cómo lo quieres y tal genial